No, eso no es cierto, vos querés dejar el malo aquí vos, si cuando sos vos que me mandas a lavar los trates, la ropa, me mandas a barrer, a trapear, y vos ahí ponés tu telar y hacían tiktok Es cierto o es paja lo que se llama? Lo que está hablando de tiktok está muy equivocado, fíjate Pero mira pegana, en parte de apoyar está bien porque estás viviendo acá, vas a tener que apoyar en lo que se pueda Tantas veces le ha dicho yo y no me haces caso, no que apalastar se va a la cama como si de estas horas, te ayudo Te ayudo, y a ver yo la empujo de la cama porque quiero arreglar la cama porque a mí la cama ve la desordenada, se mira horrible, por ahí la empujo y empezamos a pelear ahí porque le cae mal que yo la empuje de la cama Mira ellas son primas, ellos igual como Armando y Sofía son amigos, son 10 mejores amigos Hace rato yo miro que se pelea ¿Sabes por qué va? Yo tengo que lavar mi ropa ¿Vas a ir a lavar? Tienes que lavar Sabes yo no estoy lavando ropa tuya ni que sirvienta, yo no quiero pasar otra en mi manita Lavar tu ropa en la palaca Ya es un hueca, lavelo Que sigues, voy a lavar, y puedes tener que lavar esto Yo le voy a lavar turo, me dejó que lavar Igual estamos, estamos, estamos durmiendo con Melissa, estoy ya, con reacción también, te ama Sí, porque son mujeres, tienes que lavar su ropa, Armando A mí me estoy, para que se dieron cuenta, cuando ya me oriné fue Ya está gritando ¿Y eso qué va a hacer? No, yo primero tengo que lavar, ve Este día me cagé, pero no se puede lavar mi ropa Está mojado, mi Callate, esto cuesta para lavar, mis manos se van a gastar ahí, cosas que yo no he hecho Para lavar Para lavar O sea que la van así se cago de verdad, dice Andaba de purga Vamos a ver si van a lavar ¿Van a lavar la ropa ustedes ahí? ¿Ah? Como dice el dicho de los, ¿cómo es? A los tres días del... Apesta, el muerto apesta, creo que es ¡Quítate, hombre! ¡Quítate! ¡Yo llegué primero! ¡Saber! ¡Yo llegué primero, vos! No me vas a ayudar a lavar esto, mira que es grande Y yo tengo la culpa, pues, mira, imagínate, todo tu trapito está lavando Un poco de vergüenza ¡Pesta, mira, caray! ¡Pesta, mira! ¡Pesta, mira! ¡Pesta, mira, asquerosa! ¡Chuca! ¡Puera, madre! ¡Quítate! ¡Esta patada! Así que ustedes, muchas, viviendo juntos, se agarran, o fueran perros y gatos Sí, pues, me han dejado nuestra hermana, pero nos agarramos con ella, porque nos tienen un poco de respeto, imagínate, en mi cama y en su... No, 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 no. No, no, pero lo malo está, porque haga... No, para mi criterio si está pasando el anzo, ¿no? Porque es su pie que le está dando, en donde... Más que todo, en donde vivir Y pues, ya que haga todo este relajo, amor Saber que irá a la doña... Si mejor que lave su ropa si se cagó que ella lo lave, no que venga y se lo deje ahí su tía para la ona también. Porque igual yo sé que la melisa tiene derecho, pero igual no hay que ser así de una vez. Ajá. Porque la melisa también le ayuda a lavar tracios ni nada. ¿Quién dice? La ona. ¿Ah sí? ¿Quién no ayuda? ¿La Ana o...? ¿La Ana? No, la melisa. La Ana, imagínate, es... Entonces por eso es que no la acepta la mamá en la casa de ellos porque es huevona, digo yo. No, fíjate que no. Yo digo que ella sí lavo ahí. ¿Han visto que hace oficio cada vez que hagan o hacen comida? Ajá. Ella trae a la vez que se mueve. Sí. Vaya entonces, ahí está el pedo. Me juro cuando llegamos a un grupo después ella tiene pena, digo yo. ¿Para qué? ¿Para quedar bien? No, esto no es así. Ahí con ustedes sí hace eso para quedar bien con ustedes para que miren que... Y en su casa, eso puede que pase. Yo les voy a hablar sinceramente, no puedo decir esa cosa. No puedo revisar todo el TikTok ahí. Ella es la que tiene TikTok. No, pero mire para mí, yo le voy a comentar. Yo le voy a comentar. Yo voy a decir esto y a veces si ustedes... Que a veces como hay gente... Por eso es todo el oficio. Pero ve, como a veces hay gente van a decir... Ah, yo voy a hacer esto para que ellos digan que yo sí hago las cosas. Sí. Pero ya en su casa es otra cosa. Ajá. ¿Eso pasa o no? Ah, sí. Para quedar bien con ustedes. Es lo que yo digo, por eso... Ya ve, la Ana aquí con Jota se hace que puede y todo. Pero hasta ahí en su casa no hace nada. Ese es el otro detalle. Hasta aquí no sabemos cómo será él. Pero mirar pues, para mi criterio, bueno, acá está trabajando. Entonces, bueno, está ganando su sueldo. Quiera, ¿no? Tiene que ser todo. Porque en tu casa, mira qué chingados. Si es este oficio o no es este oficio. Pero lo importante es que acá es trabajo. Mira, la Ana está aquí. Lo haga bien. La Ana está aquí, ¿cómo se llama? En plan, como no le pagan, ella no hace nada. Ajá. Eso sí. Eso es lo que... Ese es el otro vergaso. O sea que lo hace solo porque le pagan. No. No lo hace por eso, fíjate. Entonces. Lo hace para que Armando, que mire qué clase de mujer es, que hace oficio, que la conoce, que ella pone empeño a lo que es a cocinar. Pero mirándola ya en su casa. No. Si por la gracia de Dios yo tengo, yo puedo cocinar. Además que no estoy igual que vos, que no te gusta cocinar, ni agarrar un poco el escoba ahí. A lo menos que tú andas ahí. A lo menos. A lo menos. En vez de que vos lo haces, más bien ahí, andas alegando ahí. De vuelta deberías dar. Ya le he hecho a lavar porque está. Yo mirá, cuando vengo del trabajo, tengo barrido de una dechu y lavado los trastes. Ay Dios mío. Y dice que la tutulla manda a barrer entonces. No, pero ahí la que tiene, la que tiene la palabra es la Estela o mi Estela. Pregúntale a mi mamá o a ver qué es lo que va a decir. Qué clase de sobrina tiene. Porque la de la Melisa puede ser un montón, pero la de la como se llama la Estela puede decir. Sí, porque ella está acá. Ella está bien. Pero en parte sí deberían de ayudar a los dos. Sí. Tanto como la Ana y la Melisa. Ahora que ella está aquí y vino aquí con ella, pues ella tiene que ayudar a hacer algo. No solo que vino y se va a ir a acostar a la cama o algo así. Mala onda. Mala onda. No es tiempo de quedar a todos los oficios de ella, pero sí que ayuden. Tiene que apoyar. Tiene que apoyar porque ya que ella está aquí viviendo. Y tiene que apoyar aquí. Amarillo, Amarillo sale mi hijo. Yo le ayudo a ella a lavar. Y como no está de cocinar, yo le enseño también. ¿Quién no puede cocinar? Aquí que estoy yo. ¿Pero quién no puede cocinar? La Melisa. O sea, que yo le estoy enseñando aquí. Ahora que estoy viendo aquí. Mira, si me quieres enseñar a cocinar, enseñame, pero no para el caso que me lo estés tirando en cara, ¿oíste? Eso es lo malo, mira. Te ayuda y después te tiran en cara. Pues sí, eso es lo que me cae mal a mí. Ese es el detalle, eso es lo que sí saca de onda. Sí, eso es cierto. Pero ya que no lo digan uno en frente de uno, sino que las espaldas andan tirando indirecto, eso cae mal. Sí, cae mal, pues. Estoy enseñando, está dando varios maldantidos. ¿Quieren caer las troncas uno y las normales? Y la madre dice así, y la otra. Se atreve a callarte la boca. Hay cosas y algo, las cosas te lo dice en frente de uno, no anda hablando las espaldas diciendo, ¿qué es verdad? No, ¿verdad? ¿Se escucha feo o no, Boris? ¿Qué haría vos? ¿Alguien que no te lo dice en tu cara, sino que te lo dice en tu espalda? ¿Te gusta? Ah, no. Para eso soy poco. Para eso soy poco. ¿Vos dejarías que la Melissa te diga yo? Ah, no tampoco. No, no cuadra nada. No, no cuadra. Ajá. Y ya son amigos y tramos. Y solo tranquilo. Sí, porque si mi mamá tiraron indirecto, mejor que me lo digan ya una vez en la cara. Si te voy a decir algo quiere decirme, que me lo diga enfrente, no anda mencionando a otra gente o algo así, porque eso cae mal. Yo le dije que a mí me cae mal que me digan yo. Ese me cae porque mi mamá no ha dicho así. Y mi amiga que me diga así. No, que no fue así que te dijo. No. ¿Cómo empezó? Por eso no hay que hacer una buena onda. Sí, por eso no hay que hacer una buena onda, que no sé qué. ¿Y quién le dijo eso? Me lo tiró en la cara a mí. Mejor estabas hablando con Boris, vos quedaste y yo. ¿Así me hizo? Ve, yo no te dije nada. ¿Cómo quedó eso? A la madre. El amor los une cada rato, ¿verdad? Bueno, así es que te tocó que lavar la sábana porque te orinaste, Melisa. Yo he ido al baño, en ese baño me echa toda su ropa y me manda a lavar. Así digo yo de burra y lo vengo a lavar para que nada. Así sí, pa. ¿Quién fue que se orinó? Así. Yo voy a ser sincera, ¿verdad? Sincera. Yo, yo sí me oriné. ¿Te orinaste en acá, Melisa? A la madre. Madre, Melisa. Y no te da vergüenza. No, no te da vergüenza. Entonces ya te hicieron lata, entonces ya te vas a orinar. ¿Será que hay fuga? Tu maña, más que pensás, fíjate. Para tu mera. Por eso que vos me querés para hacerme lata, fíjate. Yo hubiera querido hacer el día y de noche hasta que amanezca. Me dejan paz, digo. ¿Te vas a dar a vos? Me da. Me da. Ajá. ¿O sea que sí tienen algo que ver? Porque le das, dice. No, así, sinceramente yo no sé nada con la Melisa. ¿Y por qué sería que sí le das? Locas como siempre, como siempre que... No, que le hicieron así. A mí, a mí. Pobre que está empachado a la alambre. Mira, está acostada porque ahí se cruza. Qué pucha. Paja, más cruza, se cruza la malla. Sí, cruza el cerco. Allá, nos miramos allá. Más que todo cruza. Ay, hijo de la madre, muchachas. Bueno. Yo no puedo decir que sí. Yo que sorprendida, que dijo que la Melisa se orina para la madre. Sin casaca, Melisa. Y a mí me está echando toda la culpa. Melisa, sé que si vos te juntas así como estás ahorita, orinas a tu marido. Ay, yo lo mando un día que esté viviendo, lo manda la chica. Ajá. Fíjate que de que esté viviendo yo con él, dejaré la miradera, fíjate. ¿Por qué? O vos te entiendes que eso te hace falta para... Yo digo. ¿Sí? Digo, ya ves. La más sé que eso es como un tapón, Dios mío, eh. Ajá. ¿Será vos? Sí. No, eso lo tiene porque cuando estaba conmigo no, no, no sigue así. A ver qué enfermedad tiene, creo yo. ¿Y por qué? ¿Sabes que? ¿Por qué dice como un tapón? Porque dice que cuando tú eres amarillo ya no va a orinar, dice. Puede pensar. Como digo, ahí creo que tengo enferma porque cuando el tiempo que anduvo pormigo, pues simplemente... Pero tal vez como se miran ustedes de día, no te quedaste ni una vez con ella así de noche, digamos. Eso sí, tienes razón. No, ya ves, Boris, vaya que te... O si te quedaste con ella y te orinó, o cómo está. Y no se orinó. No. ¿Por qué no la dejaste dormir tal vez? Sí, no me dejó dormir. No me dejaba dormir. Tal vez sentía. Ay, que tengo ganas, será. ¿Lavaste esa gana, Melissa? Pues sentía ahí, carrereando, si iba al baño. Como este no le dejaba dormir por él. Pero ahí tienes que dejarlo. Porque él estaba durmiendo junto conmigo. Y obvio que le tengo que echar su habitel para que salga de su estufo. Me dejaba. Lávalo, pues, y te cambias porque quedas tardísimo, muchachos. Sí. Sí. Sí.